El Perellonet. El Perellonet es la pedanía de Valencia que se encuentra más al sur. Situada junto a la bola del Perellonet, su origen está vinculado a la construcción de esta en 1903. No es hasta 1950 cuando se inaugura el poblado del Perellonet, fundado por el Marqués de Valterra y formado por una veintena de casas y una iglesia. Con una hermosa playa, dunas como las de la Debesa y huertas para los vecinos, el Perellonet se transforma en los años 1960-1970 en un entramado de torres de apartamentos y urbanizaciones residenciales que hacen desaparecer las dunas y parte de la playa. Sus habitantes pasan de ser agricultores o pescadores a trabajar en el sector turístico. Entre este laberinto de edificios podemos encontrar la duna fósil La Peñeta del Moro, únicos restos que se conservan de la barra de arena que dio lugar al lago de la Albufera hace unos 6.000 años.